de todas las cuadras se están realizando este tipo de trabajos para las cuadras de diferentes partes de eeuu y de mexico ahí está mi compa champion desde california que viene a ofrecerles este servicio de bordados para las cachuchas para las chamarras para las camisas lo que usted necesite ahora sí vamos vienen entrando ya ya están aquí dos de los participantes de este de este un gran evento el final campeón campeón de campeones ahí está tiene de cuadras salanes aquí está cuadra la cobra que va en la puerta número 2 ahí está ese caballazo que es el fin y vean ustedes el tamaño comparado con los otros pero lo que les suman son las patas este gran evento esperado por todos ustedes y por todos nosotros para este campeonato de campeón de campeones el original es el sonido de eso me la mano con la música ahora sí amigos ahí está sierra brava en la parte de los Puerta 6 con el Cantinflas. 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 ¡Y arrancan! Puerta 6 con el Cantinflas. Puerta 6 con el Cantinflas. Puerta 6 con el Cantinflas. Gracias por ver el video.